Y en Autoexecutive ahora nos vamos al segmento de las motos porque el grupo Simpa lanzó en la Argentina un nuevo modelo de Husbarna, se trata de la Bitpilen 200. Vamos a ver este informe. Si bien el motivo que nos une hoy es el lanzamiento de un nuevo producto y aparte un nuevo producto tan esperado y tan importante para nosotros como es la Svartpilen 200, me gustaría empezar poniendo esta presentación dentro del contexto histórico de la marca. Husbarna es una marca que data del año 1687, su lugar de origen es Suecia, pero la historia de las dos ruedas, la aventura en las dos ruedas empieza en el año 1903. En el año 1955 volvimos a ser pioneros de nuevo, revolucionando el segmento off-road con la ya mítica y legendaria Silver Pilen, la flecha de plata. Y es en el año 2013 donde Husbarna entra a formar parte del grupo KTM, mudando sus oficinas a la sede de Martinhofe en Austria. A partir de ese momento el crecimiento fue exponencial, pues al ya reconocido liderazgo histórico en el segmento off-road le sumamos la línea Street, respetando por supuesto los valores fundamentales de la marca, que son dos, innovación tecnológica y diseño de avanzada. Todo esto lo vemos en los modelos que lanzamos en el año 2017, la Sbar Pilen 401, la Bitpilen 401 y la Bitpilen 701. Un año más tarde llegó la exitosa Sbar Pilen 701, pero faltaba algo, faltaba un segmento por cubrir, faltaban los 200 centímetros cúbicos. Y justamente respondiendo a esta inquietud de nuestros fanáticos, de nuestros usuarios, es por el motivo por el cual presentamos esta Sbar Pilen 200, que además tiene un añadido para el mercado argentino y es que va a ser producida en nuestra planta en Campana. Esto es algo que nos llena de orgullo, porque no hay que olvidar que Argentina fue el primer país fuera de Austria en ensamblar motocicletas Husbarna de Street. Y en este caso vamos a redoblar la apuesta, porque no solo vamos a incorporar trabajo argentino, no solo vamos a incorporar el ensamble a esta moto, sino que además vamos a contar con partes y componentes locales. Para terminar, una invitación para nuestros futuros usuarios. La única manera de vivir la experiencia Husbarna es pilotar un modelo de Husbarna. Es por eso que les invitamos a que vayan a toda nuestra red, a nuestra red de concesionarios donde van a encontrar motos demo para poder sentir esta experiencia de manera directa. Hoy les presentaremos una moto muy especial para la marca. Este claro exponente de herencia sueca con un diseño minimalista nos despierta un sentimiento, honesto, simple y progresivo. Poderosa, propulsada por un motor monocilíndrico de 199.5 cm3, 24.7 HP y 19.5 Nm, viene con doble árbol de leva a la cabeza y cuatro válvulas. También posee una caja de velocidades de seis marchas y refrigeración a líquido. Su inyección es marca Bosch electrónica y también posee encendido electrónico. Su chasis multitubular es un elemento clave en la agilidad y el carácter de esta nueva Husbar Pilon. Fabricado en acero al cromo de alta resistencia, combina perfecto con su vaculante, siendo la suspensión delantera de la marca WP Apex telescópicas invertidas de 43 milímetros con 142 milímetros de recorrido y la trasera con un monoshop posculante de 42 milímetros. En materia de seguridad garantiza un potente y progresivo sistema de frenados, ya que cuenta con un sistema de ABS de marca Bosch con frenos delanteros de 320 milímetros y frenos traseros de 230 milímetros, que ofrecen el más alto nivel de confianza y seguridad. En conjunto, sus dimensiones compactas, su ergonomía y su peso liviano garantizan una excelente maniobrabilidad al piloto en ciudad. Su diseño sin dudas llama la atención, pero su éxito se centra en el cuidado de los detalles.